Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, comentaros que hoy seré yo la que de esta rueda de prensa, puesto que el doctor Simón se encuentra a unos días de merecido descanso. Sin más, pasamos a trasladar los datos que nos han sido comunicados por las distintas comunidades autónomas. Gracias por ver el video.